¿Cuál fue el resultado de la carrera de Guadalajara? Sí, bueno, al principio me sirvió salir atrás del pelotón ahí abriendo campo para poder alcanzar los primeros. Ellos iban haciendo el desgaste y después ya cuando lo metimos al sendero, intenté pegar un jalón para despegar los guatemaltecos. Me siguió Juan Luis y Abraham, fueron los únicos duros para arriba y ya el resto ya comenzaron a quedarse. Menos ritmos que el año pasado, el año pasado íbamos 6, 7, este año lo mantenimos los primeros 3. Somos los mejores de Costa Rica y podemos ir a representar a cualquier país que se sabe que vamos a lograr un buen nivel allá. ¿Lo que sigue es Maratón de Boston, Juan Ramón? Bueno, sí, la Maratón de Boston, pero ahí, Herrera, Santa María, Brunca, el 11 de marzo. Quiero invitar a todos para que vayan a participar, si Dios quiere, ahí estoy presente en esa carrera. Una carrera muy dura, difícil, caliente, y ojalá que vayan bastante atletas como llegan aquí a Chirripó. Y ahora que estoy viviendo en Santa María, invitar a todos los que puedan ir el 11 de marzo a competir la carrera de 16 kilómetros.